La Legión Chapina cuenta con futbolistas que tuvieron un gran rendimiento en 2021. Entre los más destacados están Gerardo Gordillo. Tuvo un gran año en el fútbol peruano con la Universidad Técnica de Cajamarca, disputando la Copa Sudamericana y viendo acción en 18 de los 26 partidos que disputó su club esta temporada. Matan Peleg. Tuvo también un buen año en el fútbol israelí. En el primer semestre del año con el Apoel Nofagalil, conquistó el título de la segunda división israelí y en el segundo semestre se destacó como titular en el Apoel Kfar Saba. Pero sin lugar a dudas, el legionario guatemalteco del año es el guardameta Nicolás Hagen, que en el primer semestre se destacó con grandes actuaciones en el Sabaíl de Azerbaiyán. Pero su mejor momento del año sería en el segundo semestre con el Hamkan, siendo pieza importante en la conquista del campeonato de la segunda división y el ascenso a la primera división de Noruega. La Legión Beliceña no se prodiga por ser la más amplia de Centroamérica. Aún así tuvo futbolistas que se destacaron durante 2021. Carlos Bernardes. Tuvo un buen año en el fútbol hondureño, destacándose el primer semestre con el Platense y el segundo con el Real España. Con los aurinegros consiguió recientemente un subcampeonato. Angelo Capello. Tuvo un gran año en las categorías juveniles del Sheffield United, afianzándose en el equipo sub-23 de los Blakes. Estando actualmente a un paso de convertirse en el primer beliceño en jugar profesionalmente en Europa. Pero sin lugar a dudas, el legionario beliceño del año es el delantero Michael Salazar, que tuvo un gran año en la USL con el Memphis 901. El internacional beliceño vería acción en los 33 partidos que disputó su club esta temporada, aportando cinco goles y dos asistencias que ayudarían al club de Tennessee a alcanzar los play-offs de la USL por primera vez en su historia. La Legión Cuscatleca también tuvo futbolistas que brillaron durante 2021, entre los que se destacan. Eric Calvillo. Tuvo una excelente temporada en la USL con el Orange County, disputando 29 de los 36 partidos que disputó su club en 2021, siendo fundamental en la inédita conquista del campeonato de la USL. Alex El Cacho Larín. Tuvo un gran año en el fútbol guatemalteco, destacándose el primer semestre con Chelajú y en el segundo semestre con Comunicaciones. Con los cremas conquistó una histórica liga de CONCACAF. Pero sin duda alguna, el legionario salvadoreño del año es el mediocampista Pablo Puñer, que conseguiría levantar un histórico doblete en el fútbol islandés. El internacional salvadoreño levantó en 2021 la Liga y la Copa de Islandia con la camiseta del Viking Ur, siendo pieza fundamental aportando un gol y nueve asistencias, viendo acción en 26 de los 34 partidos que jugó su club este año. La Legión Catracha también cuenta con futbolistas que brillaron durante 2021, entre los que se destacan. Brian Roches. Tuvo un gran año en el fútbol portugués con el Nacional de Madeira, disputando 38 partidos y marcando 18 goles en 2021, liderando actualmente la tabla de goleadores de la segunda división lusa. Anthony El Choco Lozano. Tuvo un buen año en una de las ligas más exigentes del mundo, como es la Liga Española. Con la camiseta del Cádiz disputó 33 partidos durante 2021, marcando 7 goles y aportando 5 asistencias. Pero sin duda alguna, el legionario hondureño del año es el delantero Albert Tellis, que tuvo un excelente 2021 en el fútbol europeo. En el primer semestre del año se destacó salvando del descenso al Boavista portugués. Pero su mejor momento lo viviría en el segundo semestre, con el Girondins de Burdeos. A pesar de llegar con bajo perfil, el ariete sanpedrano ha rendido grandes frutos, marcando 7 goles en sus primeros 11 partidos de liga. Siendo actualmente el jugador con mejor promedio de gol de toda la Ligue 1. La legión pinolera también presenta futbolistas que tuvieron un gran año 2021. Entre los que más se destacan. Matías Belli Molsgred. Tuvo un buen año en la segunda división de Noruega con el Ica Start. El internacional pinolero vio acción en 22 de los 30 partidos que disputó su club en 2021, aportando 3 goles y una asistencia. Juan Barrera. El iluminado tuvo un buen año 2021 en el fútbol guatemalteco. Con la camiseta del Chelajú se destacaría alcanzando los cuartos de final del campeonato guatemalteco, aportando 3 goles y 5 asistencias. Pero sin lugar a dudas, el legionario nicaragüense del año es el delantero Brian López. Que tuvo un destacado año en el fútbol costarricense con el Santos de Guápiles. Durante 2021 el legionario pinolero vería acción en 44 partidos, aportando 8 goles y 7 asistencias. Siendo pieza fundamental para que los guapileños alcanzaran las semifinales, tanto en el campeonato clausura, como en el recientemente finalizado campeonato apertura. La legión tica también tuvo futbolistas que brillaron durante 2021. Entre los que se destacan. Randal Leal. Tuvo una gran temporada en la MLS con el Nashville, disputando 33 de los 36 partidos que disputó el club esta temporada. Aportando 8 goles y 7 asistencias, siendo fundamental para que el Nashville alcanzara las semifinales. Juan Pablo Vargas. Tuvo un gran año en Colombia con el Millonarios. El zaguero alajuelense vio acción en 37 de los 52 partidos que disputó su club este año. Siendo una pieza muy importante para que el Millos alcanzara la final de la apertura y las semifinales del clausura. Pero sin duda alguna, el legionario costarricense del año es el legendario guardameta Keylor Navas. Que durante 2021 se siguió destacando en la élite del fútbol mundial. Con la camiseta del Paris Saint Germain el generaleño vería acción en 43 partidos durante 2021. Recibiendo 41 goles y manteniendo su arco a cero en 9 ocasiones. Navas sería pieza fundamental para que los parisinos levantaran este año la Copa de Francia. La legión canalera también presenta futbolistas que tuvieron un gran año 2021. Entre los que se destacan. Freddy Góndola. Tuvo un soberbio año en Venezuela con el Deportivo Táchira. El canalero vio acción en 36 de los 43 partidos que disputó su club este año. Aportando 11 goles y 3 asistencias. Siendo clave en la conquista del campeonato venezolano. Michael Amir Murillo. Tuvo un gran año en las filas del Anderlecht. Disputando 46 de los 53 partidos que el gigante belga jugó en 2021. Siendo uno de los futbolistas canaleros más regulares en el extranjero. Pero sin duda alguna el legionario panameño del año es el zaguero Andrés Andrade. Que el primer semestre del año se destacó con grandes actuaciones en el Las Klins austriaco. Llegando con el humilde conjunto al vinegro a la final de la Copa de Austria y a terminar tercero de la Bundesliga austriaca. Pero el gran salto de calidad lo daría en el segundo semestre. Llegando a la poderosa Bundesliga alemana. Siendo actualmente el único panameño jugando en una de las cinco grandes ligas de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!